Este delicioso bizcocho de yogur se prepara en 5 minutos y queda riquísimo. Tenéis que probarlo. 3 huevos grandes 1 taza de azúcar Tienes que batir los huevos con el azúcar hasta que dupliquen su volumen. La ralladura de la piel de un limón. 60 gramos de mantequilla derretida. 100 mililitros de leche. 1 yogur. Mi yogur es natural griego. 1 taza y media de harina de trigo común, todo uso. Y 16 gramos de levadura química o polvo de hornear. Tienes que mezclar hasta que no queden grumos. Vierte la mezcla en el molde. También he puesto unos trocitos de chocolate. Mételo en el horno a 180 grados 35 minutos. Os prometo que esta receta queda increíble. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo amigos. ¡Suscríbete al canal!